Buen día mi gente, aquí Rey León saludando desde Rusticali en Epasoyuca, en Hidalgo, México, haciendo una cordial invitación para todas las niñas, niños, adultos, ancianos, interesados en el arte, en la educación ambiental, en el deporte, la ciencia, la filosofía, la historia, etc. Para contribuir y compartir su interés, el próximo 21 de julio 2018, aquí en Rusticali, en Epasoyucan, pues vamos a celebrar dos años de trabajo consecutivo. Estamos edificando módulos y espacios para ofrecer conciertos, talleres, tener charlas, tertulias, mesas redondas, debates. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. No importa tu ideología, tu partido político o tu religión. Lo que importa es que quieras venir a compartir ideas, conocimientos y ponerlas en cuestionamiento. No para venir a hacer guerra ni pelea, simplemente para edificarnos con las experiencias diversas que tenemos. Entonces, si quieres participar porque tienes alguna oferta artística, cultural, desarrollas artesanías o generas productos orgánicos, pues bienvenido. Solamente comunícate con nosotros anticipadamente, porque a veces las personas me escriben un día antes del evento y ya no tenemos espacio para más artesanos o más músicos. Claro que se podría hacer un espacio, pero respetando a los que se comunicaron de manera anticipada, valorando su esfuerzo, pues les damos prioridad. El próximo 21 de julio 2018, en Epasoyuca, en Hidalgo, estaremos celebrando dos años de trabajo en Rusticali. Muchas gracias a la gente que ha contribuido, que ha colaborado, ya sea como audiencia, sea como artistas, sea como artesanos. Muchas gracias a la comunidad por las facilidades, a las instancias de presidencia, por los permisos y el apoyo con la seguridad. Seguimos trabajando y estamos para servirles. Buenas tardes, bendiciones.